. Signos de exclamación abierta hace unas horas. El bebé de la famosa actriz M.U.R.L.0. Talía reveló accidentalmente en una entrevista que había perdido varios bebés. . Es un tema del cual Talía nunca ha querido hablar, seguramente por la tristeza que trae asociado, pero en una entrevista telefónica en el 2015 la cantante confesó que ella y Tommy Motola perdieron varios bebés antes de lograr tener a sus dos preciosos hijos, hemos compartido los dos cosas fuertes, cosas dolorosas, desde un secuestro, la muerte de mi madre, hemos perdido bebés, confesó, para después cerrar la conversación de esta manera, no sé ni por qué te lo dije, pero es algo doloroso para todas las mujeres, pero envuelve el sentimiento que te quiero compartir de que hemos pasado por lo más difícil y lo más hermoso. Malin Anderson, del Soul of Islam, lamentó la muerte de su bebé. El bebé de Malin Anderson, estrella del programa de televisión Love Islam, perdió la vida, informó la propia Celeb este miércoles a través de su cuenta de Instagram. La participante del reality show compartió en la red social un emotivo mensaje en el que se dijo muy enamorada de su nena, contó como abrió sus ojos por última vez y lamentó no haber podido hacer nada más por ella. Anderson nombró a su hija Consi Gloria Enma Anderson Kemp, en honor a su madre quien falleció en 2017 luego de ser diagnosticada con cáncer de mama. La Celeb deseó que la pequeña Consi ahora se encuentre con su abuela. La nena de Malin nació siete semanas antes de lo previsto. El 23 de diciembre de 2018 ya estaba recibiendo atención en el Hospital Greator Mountain Street de Londres. Durante las últimas semanas, la estrella compartió en Instagram actualizaciones sobre el estado de salud de su hija, para quien pidió a sus followers hacer algunas oraciones mientras que Consi luchaba para mejorar. Al mencionar que la nena estaba en cuidados intensivos el 8 de enero pasado, Malin describió el momento como el más difícil que ha vivido, dijo que ella significaba el propósito final de su vida y que no estaba preparada para dejarla ir. Algunos de los compañeros de la Celeb en Lobisland expresaron sus condolencias por la sensible pérdida de Malin. Ricard Jenkins comentó en la última publicación de su excompañera que ahora Consi está en el paraíso. 20 famosas que sufrieron la muerte de sus bebés. No se me ocurre nada más doloroso que la pérdida de un hijo. Y algunas de nuestras celebridades favoritas han tenido que pasar por esta terrible experiencia. Famosas como Jimena Navarrete, Thalía y Alejandra Espinosa han atravesado por esa terrible experiencia. Y en otros casos, como el de Gloria Trevio Lupita D'Alessio. Fue aún más traumático, si cabe, porque sus bebitos ya habían nacido cuando fallecieron. Recientemente, en su libro Beckoming, Michelle Obama habla por primera vez sobre una pérdida que sufrió junto a su esposo, el expresidente Barack Obama. Más en mamás latinas, 12 famosos que han sufrido la pérdida de un hijo, fotos. Perder un bebé durante el embarazo es un duro golpe que han atravesado otras mujeres del mundo del espectáculo, como Alejandra Guzmán y la hija de Lupillo Rivera, Abigail. Pero otras estrellas también sufrieron horrores para ser madres porque antes de lograrlo tuvieron que intentarlo varias veces, como le pasó a Vanessa Berroide y a Laura Flores. Nuestra querida Jaqueline Bracamontes acaba de dar a luz a sus gemelitas Paula y Emilia. Pero en el pasado sufrió un duro golpe porque cuando se quedó embarazada por primera vez, en el 2013, también venían mellizos. Sin embargo, uno de ellos no logró sobrevivir y solo llegó a nacer Jaquita, galería hecha en colaboración con el equipo de mamás latinas. En su libro The Coming, la ex primera dama Michelle Obama hizo una gran revelación. La ex primera dama contó que había tenido un aborto espontáneo antes de tener a sus dos hijas Malia y Sasha. Me sentí que había fallado porque no sabía lo común que eran los abortos espontáneos, porque no hablábamos sobre eso, dice en su libro. En el MIMSO, además, insta a las mujeres que hayan pasado por una experiencia similar a hablarlo porque nos encerramos en nuestro propio dolor, pensando que de alguna manera algo anda mal con nosotras. Es muy importante hablarle a las madres jóvenes sobre el hecho de que este tipo de cosas pasan. Jimena Navarrete perdió su bebé a las 15 semanas de gestación. El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren. Nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros. Fueron 15 semanas de sentir dentro de mí el amor más grande y la ilusión más real, escribió Jimena en un conmovedor mensaje. Alejandra Guzmán también sufrió una pérdida en el 2003. Su hija Frida Sofía ya estaba entrando en la preadolescencia cuando la cantante mexicana quedó embarazada de Gerardo Gómez de la Borbolla. Pero las cosas no salieron bien y la dulce espera terminó en tristeza, según reveló en su momento el padre de la rockera mexicana, don Enrique Guzmán. Abigail Rivera también tiene un ángel en el cielo. La hija de Lupillo Rivera contó en mayo de 2018 que perdió a una bebé que estaba esperando, sé que nunca te tuve en mis brazos, pero te siento. Nunca hablamos, pero te escucho. Nunca te conocí, pero te amo. Eres mi ángel y algún día te tendré en mis brazos, escribió en un conmovedor mensaje por el día de la madre en sus redes sociales. María Carey sufrió un aborto en el 2008. La cantante reveló años más tarde que en el 2008 perdió un bebé que estaba esperando con Nick Cannon. Nos tomó por sorpresa y nos llevó a la más absoluta oscuridad y sufrimiento. Cuando eso pasó, yo no era capaz ni de hablar con nadie de ello, contó la diva en una entrevista en 2010. Gloria Trevi recuerda cada año a su hijita Anadalai fallecida en extrañas circunstancias. Cada 10 de octubre, Gloria Trevi recuerda a su hijita Anadalai que falleció con apenas 33 días, en circunstancias que nunca han sido esclarecidas, en Brasil. Yo no perdí una hija, yo tengo una hija y es mi camino de estrellas al cielo. Claro que me pregunté dónde estaba sobre todo cuando supe que me habían mentido y fui y busqué las respuestas. Y hablé con la persona que tenía la respuesta y ella me lo dijo, habló conmigo y ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos y que ya no están en la tierra, declaró al programa el minuto que cambió mi destino. Lidia Ávila perdió a su bebita Sofía cuando apenas tenía seis meses de nacida. En el 2009, Lidia Ávila sufrió el fallecimiento de su bebita Sofía, de apenas seis meses, debido a unas complicaciones que presentó tras ser operada. La ex integrante de OV7 y su entonces esposo le dedicaron una misa en la Basílica de Guadalupe. La cantante no olvida a su pequeña y en las redes compartió esta bella imagen en la que aparece en la primera foto cargando a Sofía y en la segunda con su hijita Lidia, que nació en el 2015. Alejandra Espinosa sufrió mucho antes de poder convertirse en madre. Alejandra confesó que antes de convertirse en mamá del pequeño Mateo perdió tres embarazos. Fue muy difícil, fue horrible y llorábamos juntos, expresó la presentadora de Univision. La tercera vez explicó que estaba segura que tendría a su hijito por lo que el golpe fue mucho más duro, lo perdí y ahí me dolió más. Para mí fue muy feo, sentí mucho coraje, tenía coraje con todo, con todo. Me sigue doliendo muchísimo y me cuesta mucho hablarlo, relató la ex reina de belleza sin poder contener el llanto. Wisin y su esposa lloraron la muerte de su hijita Victoria, de apenas un mes de vida. Wisin y su esposa sufrieron un golpe terrible con el fallecimiento de la pequeña Victoria en el 2016. La bebita, de apenas un mes de vida, sufría de una condición genética llamada trisomía 13. Durante la grave enfermedad de su hijita, el cantante incluso se hizo un tatuaje en su honor. Princesa Victoria, te volveré a ver en el cielo. ¡Qué dolor tan grande tengo! Dios ayúdame, fue el mensaje que compartió en Instagram. Jaqueline Bracamontes enfrentó el golpe más duro de su vida en su primer embarazo. Jaqueline Bracamontes es mamá de tres hermosas niñas junto a su esposo Martín Fuentes y hay otras dos en camino. Pero mientras esperaba el nacimiento de sus mellizos en el 2013 sufrió la pérdida del varoncito, al que puso por nombre Martín. Lo que me pasó fue el golpe más duro que me pudo haber pasado en la vida. Yo hoy considero que mi Martincito fue el salvador de mi nena, porque a lo mejor si solamente Jaquicita hubiera estado en mi panza le hubiera tocado a ella. La misión de Martín en esta vida fue venir a salvar a mi nena, él es mi héroe, confesó la actriz mexicana en el pasado. Vanessa Berroide nunca ha podido superar la pérdida de su primer bebé. Vanessa Berroide está feliz pues está a punto de convertirse en mamá pero la modelo atravesó por momentos muy difíciles para lograr cumplir su sueño, entre ellos la pérdida de su primer bebé, todavía al sol de hoy yo no he superado esa pérdida porque fue la ilusión más grande que yo tuve en mi vida, yo jamás había tenido tantas ganas de ser madre como en ese momento, relató sin poder contener el llanto. Talía reveló accidentalmente en una entrevista que había perdido varios bebés. Es un tema del cual Talía nunca ha querido hablar, seguramente por la tristeza que trae asociado, pero en una entrevista telefónica en el 2015 la cantante confesó que ella y Tommy Motola perdieron varios bebés antes de lograr tener a sus dos preciosos hijos, hemos compartido los dos cosas fuertes, cosas dolorosas, desde un secuestro, la muerte de mi madre, hemos perdido bebés, confesó, para después cerrar la conversación de esta manera, no sé ni por qué te lo dije, pero es algo doloroso para todas las mujeres. Pero envuelve el sentimiento que te quiero compartir de que hemos pasado por lo más difícil y lo más hermoso. Bárbara Bermudo perdió un embarazo antes de tener a su tercera hija. Antes de que llegara su tercera hija Sofía, la expresentadora de primer impacto tuvo un aborto espontáneo. Fue un momento muy difícil porque estábamos muy ilusionados, pero los tiempos de Dios son perfectos y me mandó este angelito o angelita enseguida, contó. Laura Flores vivió una experiencia terrible al perder dos de sus embarazos. Laura Flores tiene actualmente cuatro hijos, entre ellos María, a quien sostiene en brazos en la foto, pero antes de lograr tener a sus hijos sufrió la pérdida de dos de sus embarazos, el primero a las siete semanas, y el segundo cuando ya tenía cinco meses. Es una experiencia que no se la deseo a nadie. Le pedí al doctor que me diera el cuerpo de mi bebé, ya estaba formado. Entonces hablé con un sacerdote. Y le dije, quiero que le des los santos óleos, que le demos santa sepultura a mi criatura, relató al borde del llanto. Lupita D'Alessio tuvo su primer hijo a los 17 años pero murió a los pocos días de nacer. En la bioserie Hoy voy a cambiar se reveló que Lupita D'Alessio tuvo su primer hijo a los 17 años, pero el bebito falleció a los 28 días de nacido debido a una infección. La cantante, quien ha tenido caídas muy fuertes en su vida, se ha convertido en una madre orgullosa de sus tres hijos Jorge, Ernesto y César. Rebeca de Alba confesó que tuvo una pérdida cuando era pareja de Ricky Martin. En una entrevista para el programa Historias Engarzadas, la presentadora y modelo confesó conmovida que estuvo embarazada cuando era pareja de Ricky Martin pero lamentablemente lo perdió. ¿Tuvimos una pérdida? Sí, íbamos a ser papás y no se dio, y no es ninguna tragedia, no es algo terrible ni se acaba el mundo, afirmó Rebeca para sorpresa de todos. La actriz Estefanía Godoy comunicó la pérdida de su bebé con este sentido mensaje. Quiero compartir con ustedes un momento muy doloroso por el que estamos pasando. Hace algunos meses nos enteramos que venía otro integrante a la familia pero por alguna razón su corazoncito dejó de latir. Sé que muchas familias pasan por esta situación y ahora entiendo lo doloroso que es. Para mí es claro que su cuerpo ya no está pero su alma donde sea que se encuentre va a acompañarnos y estará presente en nuestra familia por siempre, escribió la actriz colombiana a quien esperaba su segundo hijo junto a su esposo Bariel Sánchez. Andrea Legarreta sufrió con la pérdida de su primer embarazo. En el 2003, Andrea Legarreta y su esposo Eric Rubín estaban en la dulce espera de su primer hijo pero cuando la presentadora acudió al doctor para escuchar el corazoncito de su bebé le dieron la triste noticia de que no se había logrado. Yo estaba esperando para entrar al quirófano a que me sacaran lo que quedaba de mi ilusión, lo que para mí era mi hijo, expresó. Andrea, quien posteriormente logró convertirse en mamá de dos niñas, despidió a su bebito con una conmovedora carta, le dije, que lo esperaba después, que sabía que iba a volver, que se fuera tranquilo, que el tiempo que había estado dentro de mí, me había dado mucha felicidad. Bueno, pues, aquí es el caso de mi vida. Yo estaba la parte deme. Yo estaba triste, me didanón. Un mes despido. ¡Ahora! 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 Gracias.